¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No supe lo que dijeron si no los volví a ver Detesto esas intenciones Todos quieren paz como Black Benji Dejo que pasen, te hago los sonores Y se sienten en paz mientras escucha mi sen Todos quieren paz como Black Benji Se sienten en paz mientras escucha mi sen Dejo que pasen, te hago los sonores Preguntas que te hacen impocable No me menciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!